¿Quieres algo de comer? Señor, lo único que quiero ya nadie me lo puede dar. Siempre pensé que en esta vida todo se compraba con planta. Pero lo que acabo de perder no se puede recuperar ni con todo el oro del mundo. Es que no. Aquí hay algo que no encaja, Sabrina. Todo estaba bien y no puede ser que hayas perdido el bebé así de la nada. Solo fue mala suerte. Nadie tiene la culpa. La doctora dice que es algo común. No. Tú estabas bien. Todo estaba perfecto hasta tu último chequeo. Hay demasiada gente que nos odia. Puedo entender que me quieren hacer daño a mí, pero a un bebé inocente, ¿quién podría hacer eso? Yair. ¿Qué? Yair. ¡Cerebrito! ¡Congratulations! Venía para felicitarte por el gran logro, por haber ganado el duelo. Y claro, también para desearles unas muy buenas noches. Bueno, ya las viste, te puede decir. ¿Qué cosa quieres, ah? ¿Qué buscas, Yair? ¡Cerebrito! ¡Cerebrito! ¡Ayúdenme, hermano! ¿Qué haces aquí, animal? ¡Te dije que no te quiero ver! Yair es un monstruo. Puede hacer un montón de cosas, pero... ¿Pero hacerme eso, por qué? Por dinero. Por plata. Yair vive aquí con nosotros. Él tiene acceso a tus comidas, a tus bebidas, a tus vitaminas. No. Tal vez Jano le pagó para que lo haga. No digas eso. Acuérdate cómo reaccionó cuando le dijiste que estabas embarazada. Estoy embarazada. Ya, ¿y qué te voy a ir yo? Obviamente el hijo es tuyo. Jano, vamos a estar unidos para siempre. Ahora, supongamos que es verdad, Sabrina. ¿Cómo sé que el hijo es mío? Yo no he estado con nadie más desde que nosotros empezamos a... A ver, y en tu extraño cerebro, ¿tú crees que yo te voy a creer, Sabrina? Tú no eres ninguna santa. Y no sé con cuántos tipos habrás estado, ¿me entendés? Vamos a tener un bebé. A mí también me costó entenderlo al principio, pero cuando lo aceptes... No voy a aceptar nada, Sabrina. ¿Qué me estás cargando? Esto era una simple diversión. A mí no me vas a achantar un bebé, ¿me entendés? Yo no quiero que me amarre en este momento de mi vida. Él no haría eso. No a mí. Claro que sí. Jano nunca te quiso, Sabrina. Él siempre te utilizó. Y esta es la prueba. No digas nada, ya no digas nada, cállate. Tal vez tuvo miedo de que le pidas que reconozca al niño o que se haga cargo de algo. Y encontró el arma perfecta para deshacerse del problema. Yair. ¡Ay, ya para! Ese tipo no es tu hermano, Sabrina. Es un monstruo. Es un cáncer que tenemos que extirpar para siempre. Él me pedía que nos deshagamos de ti. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¿Qué ha pasado, divita? Doctor, Luján me golpeó. Golpeó al policía. Y se fue, se escapó. ¿Andrés Luján? Sí, sí. Golpeó al guardia que trajo al chico nuevo hace un rato. Y se cambió de ropa con él. Ay, doctor, horrible. Pensé que iba a matarme. Por favor, alcáncelo. No creo que esté demasiado lejos. Hija, en este momento te levantas, haces tu maleta y te vas a buscar a Edgar y le dices que te lleve con él. Mamá, ¿te volviste loca? ¿Cómo voy a hacer eso? Mi amor, Edgar es un ganador. Va a triunfar en Miami. Esta es la oportunidad de tu vida, hija. No la dejes pasar. Mamá, así quisiera no puedo ir. Ni siquiera tengo visa para Estados Unidos. No importa, viajarás después, cuando tengas visa. Hija, lo que tienes que hacer es asegurar tu viaje. Y para eso tienes que buscar a Edgar y decirle que lo amas y que te quieres ir con él. No, mamá, no voy a hacer eso. No voy a negar mis sentimientos por Edgar. Nos llevamos bien, nos queremos mucho, pero de ahí a irme a vivir con él, no. Hija, no seas tonta. Vícete y corre a buscarlo. Mamá, es una locura. Corre de una vez antes de que se vaya. Ya ponte lo que sea, ponte esto. Ya, vamos. Mi mundo eres tú, la mujer que soñé. Llegaste a mi vida y volví. ¿Pero cómo pasó esto, Vilita? ¿Por qué no gritaste? Doctor, es que fue horrible. De verdad, terrible. Pensé que iba a abusar de mí. Por favor, pueden ir a ver al policía. Está muy mal. Llévenlo al tópico. ¿Y ahora qué va a pasar? Es un esquizofrénico paranoico muy peligroso. Nos fundimos, Milita. Dirán que fue nuestra responsabilidad. Estamos fritos. Oye, cerebrito. Tú no entiendes, ¿no? Lo que yo quiero es que tú y yo gocemos de toda la fortuna del chismoso del mondongo. Juntitos. Habla bien, hermanita. Podríamos ir separando la fecha para tu enviudada. Y tal vez podríamos separar el lugar para el velorio también. Cosa que te vas preparando para llorar como una magdalena. No vuelvas a decir eso que alguien te va a escuchar. Oye, ¿tú con quién crees que estás hablando, ah? Mira, esa farsa que han armado de jugar a los espositos que se protegen el uno al otro para ocultarse los crímenes, no me lo trago. O es que acaso tú estás viendo la manera de deshacerte del mondongo por tu cuenta y no me quieres decir. Habla bien, hermanita. A lo mejor yo te puedo ayudar con el trámite más que sea.